Audiolibro, Enfermo de Amor, capítulo 71. Linsingen abrió la puerta solo después de escuchar aquella respuesta que la invitaba a entrar. En medio de aquella oficina espaciosa y única, había un escritorio rectangular que en ambos lados tenía maniquís que portaban todo tipo de hermosos atuendos formales. Frente al escritorio se encontraba una elegante dama de edad avanzada, cuyo cabello blanco estaba recogido en un chongo y vestía un traje. También adornaba su cuello con un collar de perlas, cada una de las cuales era transparente y estaban emparejadas por tamaños. Dicho accesorio hacía un juego perfecto con sus aretes, también de perlas, lo cual hacía que aquella mujer mayor luciera fina. «Toma asiento». La señora William tenía una preciosa caja en sus manos, la cual no dejaba de acariciar con cariño. Linsingen la miró y luego, se sentó. «Señora William, ¿necesita algo?». La mujer colocó la caja en la mesa, pero nunca dejó de tocarla. «Estoy planeando abrir una tienda en la ciudad B del país Z. Tú estarás a cargo de dirigirla». Existía una tienda única de Leo desde que el negocio comenzó y esa era la regla. No había otras sucursales en ningún otro país. Además, solo esa tienda recibía pedidos de todo el mundo. Su servicio era personalizado, pues cada atuendo formal y vestido de novia que salía de allí era exclusivo, es decir, que solo había una pieza de esa prenda en todo el mundo. Esa era la razón por la cual Leo era popular entre las mujeres que eran celebridades que se presentaban en alfombras rojas, o entre mujeres que estaban a punto de casarse. Los atuendos que confeccionaban eran esenciales para dichas ocasiones, por lo tanto, estas prendas hechas a la medida eran la opción principal. «No entiendo, ¿la regla no era que Leo nunca tendría más sucursales?» Lynn Sintian estaba sorprendida de que la ubicación de la nueva tienda fuera a ser la ciudad B del país Z. Ese era el lugar que ella más rechazaba. «Nunca dudaría en tomar el puesto si fuera en algún otro país. Sin sacrificio no hay beneficio», suspiró la señora William. La señora William era la fundadora de Leo, así que ella debió haber establecido aquella regla. Además, tenía 90 años, por lo que sus reglas deben haber existido por al menos seis décadas. Entonces, ¿por qué quebrantaría esa regla con tanta facilidad? «Señora William, ¿hay algunas dificultades a las que se esté enfrentando?» Lynn Sintian se quedó mirando la caja que esa mujer había estado acariciando como si estuviera llena de algún objeto precioso. Sin embargo, esta no parecía estar interesada en seguir hablando del tema. «Ya lo he decidido», dijo la señora William. Lynn Sintian supo que algo inusual debía estar sucediendo, puesto que esa decisión había sido demasiado repentina. La ubicación de la nueva tienda también era mucha coincidencia y Lynn Sintian no creía que se tratara de algo tan simple. «Si no es casualidad, entonces, ¿quién es la persona que quiere que regrese? Lynn, si no estás de acuerdo con esto, no habrá ninguna otra empresa que te acepte». La señora William podía ver la indisposición en su rostro. Luego, suspiró y dijo, «Puede que esto no sea algo malo. Después de todo, en ese lugar está tu hogar». Lynn Sintian agachó la cabeza, sintiéndose conflictuada. «Señora William, ¿puede decirme por qué ha tomado esta decisión?» «Por esto». La señora William sostuvo en sus manos la caja ornamental. Siempre supe quién poseía esto y, sin importar lo mucho que ofreciera por este objeto, esa persona no quería vendérmelo. La tarde anterior, se reunió con el señor Song del País Z, quien hizo un trato con ella por esa caja. Él le pidió que abriera una sucursal en la ciudad B del País Z y que Lynn Sintian fuera la persona a cargo de la nueva tienda. También le pidió que le advirtiera a Lynn Sintian que si intentaba abandonar Leo, lo que haría en su carrera y se pondría en la lista negra de una manera que no podría imaginar. De ese modo, aunque estuviera indispuesta a hacerlo, debía regresar. Lynn Sintian arrugó los labios, parecía entender lo que había pasado. Alguien le dio lo que quería, pero la condicionaron con abrir una sucursal en la ciudad B del País Z y que me designara a mí como la persona a cargo, espetó su suposición. La señora William sacudió la cabeza, no porque estuviera negando lo que Lynn Sintian dijo, sino porque no le agradaba que hubiera acertado. A la señora William todavía le agradaba mucho Lynn Sintian. Una mujer no debe ser muy lista para verse adorable. Creo que le agradas mucho al hombre que vino a verme. Se acercó a ella para darle unas palmadas en los hombros. Huir no resolverá el problema. Sólo cuando lo enfrentes de manera tranquila, va a ser el momento en el que serás libre. El hecho de que le hubieras dado tanta importancia sólo significaba que no lo habías dejado ir. Lo dejé ir, negó Lynn Sintian. Entonces, si ese es el caso, ¿a qué le temes? Lynn Sintian encogió los hombros. No quería volver a aquel lugar que estaba plagado de recuerdos del pasado, pues no todos ellos eran hermosos. Yo ya tomé mi decisión. Ya puedes retirarte, sólo piénsalo. La señora William tomó la caja ornamental, la colocó en sus manos y se le quedó mirando como si pudiera ver a alguien a través de ese objeto. Lynn Sintian se puso de pie y se fue. Chin ya había estado esperándola de pie en la puerta y ahora que veía que estaba saliendo, caminó hacia ella. ¿Qué va a hacer? Chin ya era una ciudadana del país Z y había entrado a la empresa dos años después que Lynn Sintian. En ese entonces, no la habían seleccionado porque no tenía un título académico afín a la empresa. No obstante, Lynn Sintian fue quien la requirió y la asesoró en Leo. Se conocían desde hacía tiempo, por lo que Chin ya conocía un poco del pasado de Lynn Sintian. No tengo opción. Lynn Sintian esbozó una amarga sonrisa. La señora William había sido clara. Si la rechazaba, ninguna otra empresa de la misma industria la aceptaría nunca. Además, aquella mujer tenía una reputación en el sector. Sus palabras eran importantes y los demás la escucharían con respeto. ¿Sabes qué es lo que hay en la caja de la señora William? Lynn Sintian sentía curiosidad. ¿Qué fue lo que la hizo romper su única regla? No lo sé, respondió Chin ya, negando la cabeza. Lynn Sintian suspiró. A pesar que se sentía curiosa, tenía la cabeza llena de frustración por tener que regresar a ese lugar. Volvió a su oficina con sus documentos, los leyó con atención y después de entender lo que el cliente deseaba, sacó su papel de dibujo y un lápiz. Sin embargo, debido a que no podía apaciguar sus pensamientos, mantuvo el lápiz en el aire y el papel en blanco. Entonces, se frotó la cara y le pidió a Chin ya que le preparara una taza de café con azúcar. ¿No descansó bien anoche? No se ve muy bien, preguntó Chin ya, preocupada. Lynn Sintian le dio un sorbo al café. No solo no había descansado bien, sino que no había pegado el ojo en toda la noche. Esto no es urgente. ¿Por qué no regresa y descansa? Sugirió Chin ya. De cualquier forma, no puedo dormir ahorita. Ve a hacer tus cosas. Tomó una inhalación profunda. La vida tiene que seguir. No podía descansar, en especial no en ese momento. Sus hijos la necesitaban. De acuerdo. Al salir de la oficina, antes de que Chin ya cerrara la puerta por completo, la detuvo una mano grande. Cuando se dio la vuelta, vio a un hombre alto. Usted es Uchach. Le estoy buscando a ella. Song Hingao bajó la voz. Chin ya aún recordaba el día en el que ese hombre sacó por la fuerza a Lynn Sintian, por lo que ellos eran algo más que solo conocidos. Chin ya sintió con la cabeza en señal de entendimiento. Él cerró la puerta y entró. Lynn Sintian por fin tuvo paz en su mente y estaba concentrada en su boceto. La solicitud del cliente consistía en un vestido que tuviera la parte de arriba ajustada y la falda en forma de cola de sirena. Solo una persona con una buena figura podría usar ese vestido. Song Hingao estaba de pie atrás de ella, viendo cómo trabajaba de forma diligente. Esa era la primera vez que la veía dibujar. Solo estaba usando un simple lápiz, pero era como si la punta de este fuera mágica y tras un par de trazos, la idea general del vestido ya estaba plasmada en el papel que antes estaba en blanco. Lynn Sintian sintió una presencia a sus espaldas, pero no dijo nada, pues pensó que era Chin ya quien tenía el hábito de verla dibujar. Chin ya, ¿tienes la información del peso y la estatura del cliente? Ella quería diseñar la parte de abajo a partir de la silueta del cliente, pero como no obtuvo una respuesta, se dio la vuelta. Ya, capítulo 72. Como no obtuvo una respuesta, se dio la vuelta. Ya, y no obstante, la persona que estaba detrás de ella no era quien esperaba ver, de hecho, era alguien a quien menos esperaba. ¿Por qué estás aquí? Lynn Sintian enroscó los dedos y apretó el lápiz con fuerza. Son Hingao miró alrededor de la habitación, la cual tenía una temática blanca y minimalista. ¿Aquí es donde trabajas? Él caminó hacia las ventanas francesas y miró al exterior. Por su parte, Lynn Sintian dejó el lápiz en la mesa y se puso de pie. Te estoy hablando. Son Hingao se volvió y la miró. Es obvio que estoy aquí por ti, río con suavidad. Lynn Sintian se agarró con fuerza de la esquina de la mesa que estaba detrás de ella y lo miró con fijeza, esperando ver cuáles eran sus verdaderas intenciones, pero no podía percibir nada. ¿Qué es lo que quiere? Te reuniste con la señora William, ¿verdad? Preguntó más bien como si estuviera afirmando. No podía pensar en alguien más que quisiera obligarla a regresar a aquel lugar. Son Hingao se acercó, abrió la silla que estaba detrás de ella y se sentó. Sí, respondió con honestidad. ¿Por qué? Dijo Lynn Sintian casi gritando. No podía entender por qué él quería hacer eso. No hay razón. Son Hingao la tomó por la cintura y la jaló hacia él hasta que la sentó en su regazo. Lynn Sintian estaba indispuesta y luchó por liberarse. Estoy herido. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Dijo Lynn Sintian. ¿No te da curiosidad saber qué fue lo que le di a la señora William? Suspiró Son Hingao. En efecto, Lynn Sintian tenía curiosidad. ¿Qué clase de objeto fue el que hizo que la señora William quebrantara su propia regla? ¿Qué fue lo que le diste? Preguntó ella. ¿Trabajas en Leo? Debes haber escuchado del esposo de la señora William, el señor William. Son Hingao le acarició la espalda, tratando de calmarla. Lynn Sintian asintió. He escuchado algo de él. Da la impresión de que se amaban mucho, por desgracia. El señor William falleció cuando era joven y ella nunca se volvió a casar. ¿Sabes a qué se dedicaba el señor William? Son Hingao logró atraer su atención con ese tema, pues Lynn Sintian no tenía idea y sacudió la cabeza. Él abrazó de la cintura e hizo que se sentara, pero ella se resistía, indispuesta. Estoy herido, no puedes quedarte quieta. Dijo Son Hingao en voz baja. Lynn Sintian estaba molesta. ¿No se da cuenta de lo inapropiado que es esto? ¿Qué esto es algo íntimo? ¿Por qué siempre lo hace? El señor William era un diseñador de joyas, dijo él. Sorprendida, Lynn Sintian levantó una ceja. El señor William era un diseñador de joyas. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que le diste a la señora William? Lynn Sintian estaba no podía comprender la relación que aquello podía tener. Cuando el señor y la señora William se conocieron, ella todavía era una diseñadora de modas desconocida. Todo pasó en la primera ocasión en que sus diseños se presentaron en el escenario de una conferencia de modas. Por casualidad, el señor William también asistió a ese evento y allí se conocieron. Lynn Sintian pudo imaginar la escena. Debió haber sido romántico. Un rastro de envidia cruzó por los ojos de Lynn Sintian. Alguna vez deseó el amor, pero ya había perdido la oportunidad y el derecho de tenerlo. En ese momento era una madre soltera. Son Hingao pudo ver la envidia en sus ojos y apretó las manos contra su cintura. Sí se conocieron allí, pero no fue romántico. De hecho, podría describirse como vergonzoso. Lynn Sintian frunció el ceño. ¿Qué pasó? Hubo un reporte de que la señora William había robado el diseño de otra persona. Eso es imposible. Lynn Sintian creía en la señora William y sus habilidades. Ella nunca cometería plagio. No estamos hablando de ti. ¿Por qué estás tan inquieta? Dijo Son Hingao mirando su expresión agitada. Lynn Sintian también se percató de que se había inquietado demasiado, así que se calmó y dijo, es solo que no creo que la señora William haya cometido plagio. Lo hizo. Son Hingao la miró en secreto, tenía las cejas enfurruñadas y su respiración era rápida. Se veía como si estuviera a punto de tener un colapso. El nombre de su diseño coincidió con el de un collar famoso. La señora William no sabía de la existencia del collar. Por casualidad, su diseño y dicho accesorio tenían el mismo nombre. También compartían la misma fuente de inspiración. Lo distinto era el objeto diseñado. Él acomodó un mechón de cabello de Lynn Sintian detrás de su oreja y con voz profunda. Dijo, ¿crees que haya sido el destino? De hecho, sí era una coincidencia increíble, pero a Lynn Sintian no le quedaba claro cómo supieron que se habían inspirado en lo mismo para sus respectivas creaciones. Tonta. Son Hingao le pellizcó la mejilla. Debido a que los diseños eran los mismos, se habría hecho una investigación. Ambos se reunieron y descubrieron que habían tenido la misma fuente de inspiración. Por eso nombraron de la misma manera a sus diseños, dijo Lynn Sintian dándose cuenta de lo que había sucedido. Tu conclusión no es demasiado tonta. Son Hingao esbozó una leve sonrisa. El rostro de Lynn Sintian se tornó lúgubre. ¿Me acaba de decir tonta? Entonces, ¿lo que le diste a la señora William era ese collar? Adivinó ella y él asintió. ¿Y cómo lo conseguiste? En ese momento, el collar fue ofertado por un hombre que lo había comprado para su esposa. Ese hombre era un inteligente empresario a quien nunca le faltó el dinero. Así, después de que el señor William falleció, su esposa estuvo buscando el collar y aunque descubrió que aquella familia lo tenía, ellos nunca quisieron vendérselo, por mucho que ella les ofrecía. No obstante, resultaba ser que Son Hingao tenía relaciones de negocios con dicho hombre y fue entonces que Lynn Sintian comprendió lo que estaba ocurriendo. Son Hingao le dio lo que quería a la señora William y por eso ella había accedido a abrir una nueva sucursal. De pronto, Lynn Sintian se dio cuenta de que se había desviado del tema. Se sentía confundida no por lo el objeto que Son Hingao le había dado a la señora William, sino porque no sabía por qué él quería que ella regresara a aquel país. ¿Qué obtendrá él? ¿Qué es lo que en verdad quiere? Lynn Sintian entonces se dio cuenta de que se había sentado en su regazo mientras le hablaba, así que se puso de pie enseguida y preguntó ¿qué es lo que quieres? Son Hingao resintió la repentina soltura de su arrumaco y la miró. ¿Qué querría más que tú? ¿Por qué yo? ¿Por qué no quieres regresar? Son Hingao cambió su tono amable a uno mordaz. ¿Hay algo allá que te cause tristeza? No, negó Lynn Sintian de manera instintiva. ¿Entonces por qué te da tanto miedo regresar? ¿Quién tiene miedo? Son Hingao sonrió, satisfecho. Si no tienes miedo, ¿por qué estás tan inquieta? Lynn Sintian se dio cuenta de que estuvo inmersa en su mente al estar frente a él. Ella nunca admitiría que ese hombre siempre había tenido el poder de perturbar sus pensamientos. ¿Qué te hizo pensar que estoy inquieta? Fingió estar relajada. Capítulo 73. La expresión de Son Hingao volvió a la normalidad. Si no hay nada allá que te moleste, entonces vuelve. Ella apretó los puños, sintiéndose confundida. ¿Podrías decirme por qué estás haciendo esto? ¿Acaso Son Hingao se daba cuenta de que la forma en la que estaba actuando significaba que la amaba? En el fondo de su corazón, no podía creer que él se enamorara de una mujer como ella, pero no podía entender su comportamiento y tampoco podía encontrar ninguna otra explicación. Son Hingao se puso de pie. ¿Por qué? Lo único que él sabía era que quería que esa mujer regresara a su posición original. Tú eres la mujer con la que mi madre quería que me casara. Como es natural, quiero vivir según sus deseos. Lynn Sintian quería reírse, pero no pudo. No sabía qué expresión debía mostrar, si feliz o triste. Entonces, ¿la única razón por la que quieres que vuelva es por el matrimonio arreglado que planeó tu madre? Lynn Sintian se sentía contrariada y perdida. No sabía por qué tenía las esperanzas arriba aún si él decía que no. Son Hingao le dio la espalda. Su expresión facial estaba oculta por la luz y solo emitió un leve murmullo. Esa debió haber sido la respuesta esperada por Lynn Sintian, quien se sintió decepcionada, sonrió con amargura. ¿Crees que todavía soy apta para estar en esa posición? Dijo ella. ¿No estás comprometido con Errui Lin? ¿Te parece gracioso verme la cara? El rostro de Son Hingao se tensó como la cuerda de un arco. Había estado tratando de ignorar el hecho de que alguna vez Lynn Sintian ya había tenido a alguien y que tenía un hijo. Aquello era lo que él no quería que ella pensara ni mencionara, pero ahora que ya lo había dicho, tenía que enfrentarlo. No me casaré con Errui Lin, y no, no eres apta para estar en esa posición, dijo con calma. ¿Lo dices en serio? Lynn Sintian esbozó una sonrisa. A través de la luz tenue, Son Hingao se dio la vuelta y vio a la mujer que estaba frente a él. Tú no eres virgen, yo no soy un hombre honesto. Estamos hechos de la misma calaña, así que no hagas comparaciones. Ella lo sabía, pero aún así se sintió decepcionada cuando escuchó que aquellas palabras salían de su boca. Él era un hombre normal, así que habría sido extraño que nada hubiera pasado entre él y Errui Lin. Después de todo, ella había estado con él por mucho tiempo. Lynn Sintian lo sabía y lo entendía, sintió que su pecho se tensaba cada vez que pensaba que él estaba durmiendo con otra mujer. Voy a regresar hoy. Él fue ese día a decirle eso. MMM, Lynn Sintian volteó la cabeza y no lo miró, fingiendo estar tranquila. De pronto, el teléfono que ella había colocado en la mesa comenzó a vibrar y en la pantalla del mismo, vio que era su hijo quien la llamaba, así que se estiró para contestar. Sitchin. Mami, ¿puedes venir a recogerme hoy a la escuela? Preguntó Lynn Sitchin. Claro. Nada le importaba más que su hijo, así que miró el reloj que estaba en la mesa. ¿A qué hora quieres que llegue? ¿Puedes venir ahora? Desde luego. Te espero. De acuerdo. Lynn Sintian esperó a que su hijo colgara la llamada antes de dejar el teléfono. Cerró el folder y guardó sus papeles de dibujo. Estaba a punto de irse cuando vio que Song Jingao estaba de pie atrás de ella, y fue cuando recordó que había alguien más allí aparte de ella. ¿Vas a salir? Sí. Lynn Sintian frunció los labios. Mi hijo quiere que vaya a recogerlo. Song Jingao lo había escuchado y pensó en la forma en la que el niño lo había mirado, por lo que no pudo evitar preguntar. ¿Le dijiste algo malo sobre mí? ¿Por qué lo preguntas? Lynn Sintian estaba confundida. Si no lo hiciste, ¿por qué el niño es tan hostil conmigo? Entonces Lynn Sintian lo comprendió, pero en lugar de responder, cambió el tema. Tú tienes un vuelo que tomar. Yo también me voy. No podía decirle que la razón de la actitud de Lynn Sintian era porque él obvió besarla a la fuerza y que por eso lo odiaba. Cuando salió hacia la puerta, se volvió y miró a Song Jingao. ¿No te irás? Era obvio que estaba cambiando el tema, pero él no dijo nada. En vez de eso, le siguió el hilo. ¿En qué escuela va tu hijo? En AC. AC. Song Jingao estrechó el rabillo de sus ojos. Sabía que ese niño era inteligente. Pudo comprobar que tenía sus propias ideas desde la última vez que le tendió una trampa para secuestrarlo, pues sabía aprovecharse del hecho de que era un niño inocente para hacer que los demás bajaran la guardia y así lograr sus objetivos. No cualquier infante de cinco años era tan inteligente y Song Jingao sabía que lo era, pero no esperaba que entrara a AC a esa edad. Es un niño muy listo. A veces se comporta como un adulto y cuida de su hermanita. Lynn Sintian estaba orgullosa de su hijo y del hecho de poder hablar de él, así que levantó el rostro mientras hablaba. Song Jingao resopló con frialdad y caminó hacia su auto. Sería una mentira decir que no sintió nada. Era un hombre que estaba en sus treinta y muchas personas a esa edad ya tenían hijos. Ahora, tenía que escuchar a esa presuntuosa mujer hablar de lo inteligente y obediente que era el hijo que había tenido con otro hombre. Le resultaba imposible sentirse feliz. Lynn Sintian tuvo la sensación de que estaba siendo ridículo y como muchas de las cosas que hacía ese hombre, no podía ver cuál era su intención. Dejó de pensar en ello y también se dirigió hacia su auto. Poco tiempo después, llegó a la escuela de su hijo, quien ya había salido de clases y la estaba esperando en la puerta. Lynn Sintian se estacionó, bajó del auto y caminó hacia él. «Mami», dijo Lynn Sintian con emoción al ver que su madre se acercaba. El guardia abrió la puerta para dejarlo salir cuando vio que Lynn Sintian se dirigía hacia allá. Ella se acercó a su hijo. «¿Por qué viniste hoy a la escuela?» Aunque había aprobado el examen de admisión, debido a su corta edad, tomaba clases solo tres días a la semana, los lunes, miércoles y viernes. Ese día era martes. «Tenía que hacerle unas preguntas a mi maestro», dijo él con un tono serio. «Cuando esté libre, tendré que invitar a tu maestro a almorzar». «Has sido muy amable contigo». Lynn Sintian pensó, «¿Por qué no lo llamo hoy y le pregunto si está libre para ir a almorzar?» «¿Tu maestro todavía está en la escuela?» Preguntó Lynn Sintian. «No, se fue porque tenía cosas que hacer». Lynn Sintian descartó la idea, cargó a su hijo al auto y le abrochó el cinturón de seguridad. Cuando llegaron a casa, dieron a Yuan Sijin y a Lynn Ruixi, quienes estaban llegando del supermercado. Lynn Sintian se apresuró a bajar del auto para cargar las bolsas por Yuan Sijin. «¡Mami, mami!» Lynn Ruixi estaba emocionada, levantó los brazos, esperando que su madre la abrazara. «Te abrazaré en la casa. Quiero que me abraces ahora». Lynn Ruixi se agarró de la pierna de Lynn Sintian, impidiéndole avanzar hasta que la cargara. Yuan Sijin sacudió la cabeza, sonriente. «Sólo cárgala». Yuan Sijin volvió a tomar la bolsa con las provisiones. «Nuestra Ruixi es desalmada. No tiene ojos para la abuela, sólo para su madre». «La abuela me tiene a mí», dijo Lynn Sijin, estirándose para tomar de la mano a su abuela. «Nuestro Sijin es el niño más sensible», Yuan Sijin rió. A Lynn Ruixi esto no le importó y, feliz, se extendió sobre el hombro de su madre, disfrutando de su abrazo. Al entrar a la casa, Yuan Sijin fue a la cocina para acomodar los víveres. Por su parte, Lynn Sijin fue a lavarle las manos a su hija. «¡Mami, quiero comer pudín!». Lynn Ruixi levantó la cabeza, ensanchó sus grandes ojos claros y se hizo la simpática mientras aún estaba en brazos de Lynn Sijin. «De acuerdo», respondió su madre mientras reía. Después de lavarle las manos, Lynn Sijin la llevó cargando hasta la sala de estar y sacó el pudín del refrigerador. Lynn Ruixi era una pequeña glotona que se quedaba en silencio cuando comía. Lynn Sijin le dijo a Lynn Sijin que cuidara a su hermana y luego fue a la cocina para ayudar a Yuan Sijin con la cena. «Mamá, ¿por qué tú y la señora Siong arreglaron el matrimonio en ese entonces?». Esa era una cuestión por la que tenía curiosidad pero que no había tenido oportunidad de preguntar y esa sensación resurgió de nuevo cuando Song Hing Gao lo mencionó antes. Capítulo 74 Yuan Sijin estaba lavando las verduras, pero se detuvo al escuchar la pregunta que su hija le hizo. «¿Por qué de repente piensas en eso?». Lynn Sijin bajó la cabeza. «Sólo quería saber. Al fin y al cabo, cuando nos comprometieron yo solo tenía dos años. ¿Por qué ustedes?». «No recuerdo bien el pasado». Yuan Sijin no parecía querer hablar de eso. Ella colocó las verduras lavadas en el cajón del refrigerador y miró la expresión de su hija. «Dime, ¿qué pasó?». Lynn Sijin pudo ver que su madre no quería hablar del tema, así que ella no insistió, sino que en lugar de eso, tomó la oportunidad para preguntar. «La señora William quiere abrir una sucursal y que yo sea la persona a cargo. Esas son buenas noticias», respondió Yuan Sijin e hizo a Lynn Sijin a un lado. «Yo corto las verduras». Lynn Sijin se movió hacia un lado y se inclinó sobre la estufa. «¿La sucursal estará en qué?». Antes de que Lynn Sijin pudiera terminar la frase, Yuan Sijin la interrumpió, pues también conocía la regla de Leo acerca de que no habría otras sucursales. «¿Por qué la señora William quiere abrir sucursales ahora?». Yuan Sijin frunció el seño, pues le parecía que los eventos recientes habían sido atípicos. Ella bajó el cuchillo, se limpió las manos en el delantal y agarró a su hija por el brazo. «Dime la verdad, ¿esto tiene algo que ver con él?». Lynn Sijin ya no podía ocultarle eso. Si regresaba a ese país, su madre lo sabría tarde o temprano. «Sí», admitió Lynn Sijin. «¿En qué estabas pensando?». Yuan Sijin estaba furiosa mientras la veía. «¿Cómo pudo haberse olvidado de eso?». «Dime, ¿en qué situación estabas?». «¿Cuando estabas pasando por los peores momentos de tu vida, en dónde estaba él?». «De no haber sido por el doctore, no estarías aquí ahora?». «¿Cómo es que no puedes darte cuenta quién es el bueno y quién es el malo?». Lynn Sijin volteó la cabeza. «Eso era verdad. Ella no quería volver, en parte por su pasado y en parte por Zong Jingao. Ella era consciente de que aquello era un trato, y aún así, se sintió triste cuando él mencionó el divorcio. El accidente había sucedido después y eso hizo que se sintiera todavía más cansada, tanto en el aspecto físico como en el mental. Esa era la razón por la cual no quería regresar a aquel lugar en donde todo había pasado. La señora William está decidida. Si no regreso, puedo perder mi trabajo». Lynn Sijin era el único sostén de su familia, por eso, ese trabajo era importante para ella. Yuan Sijin tomó de nuevo el cuchillo y comenzó a cortar la papa en rebanadas y estuvo en silencio por un momento antes de responder. «No es que no puedas volver». Lynn Sijin se sorprendió de que su madre la dejara ir. «Pero tengo una condición». Lynn Sijin suspiró, puesto que sabía que no sería tan fácil que Yuan Sijin lo aceptara. «Si me prometes que te vas a casar con el Dr. E, te dejaré ir», y le dijo. En comparación con Zong Jingao, tenía una mejor impresión de E Rueis, ya que él siempre había ayudado a Lynn Sijin. «Mamá, no pienso discutir esto. Si quieres aventarte al precipicio, yo no voy a ser la que te empuje. Eres mi hija y yo solo quiero lo mejor para ti». «¿Qué tiene de malo el Dr. E?» «Es atractivo y es capaz, y lo que es más importante, le gustas». «¿Cuántos hombres podrían esperar seis años?» Yuan Sijin miró a su hija. «¿Tu corazón es de piedra? ¿Qué no puedes ver cuánto se esfuerza?» Era cierto. E Rueis era asombroso y en los momentos más difíciles de Lynn Sijin. Él estuvo con ella, la ayudó con su familia y la cuidó. Ella lo sabía. «Yo, si le hubiera molestado que estabas embarazada, ¿te habría esperado tanto tiempo?» Yuan Sijin estaba preocupada de que a E Rueis le molestara el embarazo de su hija. No obstante, sus acciones habían cambiado aquellos pensamientos. Si le hubiera molestado, no se habría quedado a su lado por tanto tiempo. Lynn Sijin todavía era joven y no podía quedarse soltera por el resto de sus días. A los ojos de Yuan Sijin, E Rueis era la mejor opción. Él era mejor hombre que aquel que supo que Lynn Sijin estaba embarazada y, aún así, accedió a tener un matrimonio de un mes con ella solo para cumplir con la promesa del compromiso. Lynn Sijin agachó la mirada para ver los dedos de sus pies. Sabía que lo que decía Yuan Sijin era cierto. Sin embargo, lo que ella no sabía era que la madre de E Rueis la había buscado. Era humana y su corazón no estaba hecho de piedra. De hecho, alguna vez pensó en estar con E Rueis. Después de todo, sí la trataba bien, pero no quería comentarle este asunto a su madre porque sabía que había estado preocupada por su futuro. Le preocupaba que su hija no pudiera encontrar a otro hombre adecuado ahora que tenía hijos. Por tanto, si le decía a Yuan Sijin que la madre de E Rueis la había buscado para decirle que no quería que Lynn Sijin se casara con él, Yuan Sijin se molestaría y se preocuparía todavía más por el futuro de su hija. «Mamá, no seré feliz si me caso con alguien a quien no amo». Le gustas y es bueno contigo, eso no es suficiente. Los sentimientos se pueden desarrollar. Cuando estés casada y vivas con ese hombre, con el paso del tiempo, sentirás algo por él». Yuan Sijin trató de darle el mejor consejo a su hija. Lynn Sijin se sentía confundida, bajó la cabeza y se frotó la frente, sintiendo un agotamiento que no había experimentado antes. Pensó en la coerción de Song Hing Gao y en la falta de comprensión de Yuan Sijin y esto la hizo sentir impotente. «Mami». Lynn Sijin era pequeño, pero su postura era erguida. Estaba de pie en la entrada de la puerta. Había estado escuchando escondidas la conversación de su madre y su abuela, así que sabía de lo que estaban hablando. «Mami, nosotros nacimos en el país Eta Ruexi y yo nunca hemos ido a tu ciudad natal». «¿No es algo bueno el hecho de que regresemos?», preguntó Lynn Sijin con una mirada ingenua en su rostro. «¿Eres solo un niño, qué vas a saber tú de esto?». Yuan Sijin agitó la mano, señalándole que fuera a vigilar a su hermana que estaba en la sala de estar. «Aunque todavía soy pequeño, tengo derecho a elegir. Estoy de acuerdo con que mami regrese». Lynn Sijin tenía una seria expresión en su rostro. «Ella es mi mami y yo también soy ciudadano del país Eta, por lo que tendré que volver». Lynn Sijin y Yuan Sijin se miraron entre sí. Ellas nunca habían mencionado nada acerca del padre de los niños. En una ocasión, Lynn Sijin solo mencionó algo de los resultados de la investigación de Rueis, los cuales demostraban que era probable que el padre fuera del país Eta. No obstante, los niños se parecían a Lynn Sijin. Por esa razón, ellos parecían ser del país Eta, ya que tampoco tenían rastros de los genes de alguien del país Eta. Esto era algo por lo que Lynn Sijin se sentía aliviada ya que sus hijos tenían el mismo color de piel y rasgos faciales que ella, no tenían el cabello rubio ni los ojos azules. Sijin, Lynn Sijin llamó a su hijo. «Mami, volvamos. Quiero ver cómo es tu ciudad natal». Lynn Sijin parpadeó y la miró con ojos optimistas. Lynn Sijin se acercó a él y lo abrazó con fuerza. Sintió que tenía la garganta hecha un nudo y no se atrevió a hablar. Yuan Sijin tampoco tuvo el valor de decir nada más, pero se mantuvo con una actitud firme. «Piensa en lo que te dije». «Abuela, si a mi mami no le gusta ese hombre, ¿por qué quieres que estén juntos?» Había una expresión madura en los ojos de Lynn Sijin. «Mi mami necesita a alguien más adecuado». Yuan Sijin resopló teniendo una sonrisa en su rostro. «¿Qué sabe este niño si solo tiene cinco años? Dime, ¿quién crees que sea adecuado para mami?» «No te lo diré», dijo Lynn Sijin levantando la cabeza. Él todavía estaba buscando al indicado. Eso era lo que le había preguntado a su maestro, quien le dijo que su madre tenía que buscar a un hombre que fuera más guapo y más rico que su esposo y que, de ese modo, ella podría hacer que ese desalmado se arrepintiera. Que sepa que el que salió perdiendo es él por abandonar a mami. Lynn Sijin ya sabía que Song Jingao estaba en el país Z y por esa razón, él quería volver allí. Su maestro le había dicho que ganaría la batalla si conocía bien al enemigo. No solo quería buscar un mejor candidato para su madre, sino que también quería vengarse de ese despiadado hombre. Heru Ice no encajaba con sus requisitos ideales. Era cierto que era mejor que una persona promedio, pero estaba muy por detrás de Song Jingao. Su madre no podía casarse con un hombre peor que él. Debía casarse con alguien todavía mejor. Capítulo 75 No era una gran casa, pero la decoración le daba un aspecto hogareño. Había una mesa rectangular en el comedor, donde aquella familia de cuatro solía sentarse. La atmósfera en la mesa era sofocante, pues Wang Sijin no estaba de acuerdo con que Lynn Sijin regresara y la había condicionado con que, si regresaba, debía casarse con Heru Ice. La única que no sabía nada era la pequeña e ingenua Lynn Ruixi, quien se sentó en el regazo de su madre, deseando que le diera de comer. «Mami, quiero natilla de huevo», dijo Lynn Ruixi, apuntando a la suave natilla con su pequeño dedo. Lynn Sijin tomó una cucharada de la misma y la metió en la boca de su hija. Lynn Sijin estaba como un adulto frustrado y miraba a su ingenua hermana, suspirando. Lynn Sijin agarró algunos vegetales para darle. «Los niños no deben fruncir el ceño». Lynn Sijin suspiró de nuevo. «¿Por qué este niño suspira más, aún después de que le dije que no lo hiciera?» «Lynn Sijin, por favor, compórtate». A pesar de que Lynn Sijin lo estaba reprimiendo, no tenía una mirada seria. No podía soportar regañar a su hijo de una manera tan severa. «¿Todavía estás de humor para comer más?», replicó Lynn Sijin, aún más preocupado que Lynn Sijin. «¿Qué vas a hacer con tu trabajo si no convences a la abuela?» «Los niños no deberían preocuparse por asuntos de adultos, solo deben comer y estudiar bien. Eso es lo que deberías hacer». Yuan Sijin sirvió un tazón de sopa. «Come y no metas las narices en cosas de adultos». No obstante, Lynn Sijin no estaba de acuerdo con lo que le dijo su abuela. «Yo soy parte de esta familia y tengo derecho a opinar». «Abuela, mami, hay que levantar las manos para hacer una votación». «¿Quién crees que le haya enseñado a este niño a hablar de esta manera?» Yuan Sijin no sabía si llorar o reír. Lynn Sijin tenía muchas ideas en su pequeña cabeza. «Levanten la mano para votar», repitió el niño con firmeza. «¿En serio quieres regresar?» Lynn Sijin se dio cuenta de que su hijo parecía estar muy insistente en volver. La sorprendió la actitud de Lynn Sijin porque ella pensaba que sus hijos se habían acostumbrado a la rutina de allí y que no querrían ir a otro lugar. «La ciudad natal de mi mami también es la mía. Solo quiero ver cómo es ese lugar», dijo Lynn Sijin con una expresión seria. A pesar de que Lynn Sijin quería decir que sí, también pensó en cómo haría sentir eso a Yuan Sijin, así que no lo hizo. Lynn Sijin era listo. Sabía que su madre quería ser respetuosa con su abuela y que ésta tenía la última palabra en ese asunto. Entonces, bajó su cuchara y corrió al lado de Yuan Sijin, jaló de su manga y la sacudió con suavidad. «Abuela, mi increíble abuela, solo di que sí». Pero Yuan Sijin no accedió. Lynn Sijin seguía haciéndose el simpático y con un tono de voz lindo y suave, le rogó a su abuela. «Abuela, abuela, mi increíble abuela». «Abuela, abuela, mi increíble abuela», Lynn Rixi imitó a su hermano. Las voces de los niños sonaban dulces, eran lindas y delicadas como las de los bebés. El corazón de Yuan Sijin se derritió al escucharlos. Si se negaba, sentiría que debía disculparse con sus nietos. «Haremos una votación levantando las manos», dijo Yuan Sijin. «Levante la mano el que quiera regresar». Lynn Sijin fue el primero en hacerlo. «¡Mami!» Lynn Sijin ya no se movió y Lynn Sijin le guiñó un ojo, luego volteó a ver si Yuan Sijin estaba molesta, pero cuando vio que no, levantó la mano. Rixi, sin sobornos, Yuan Sijin interrumpió a Lynn Sijin. Lynn Sijin hizo una mueca y miró a su hermana, quien ya había alzado la mano, ella veía todo aquello como un juego, pues como vio que su madre y su hermano estaban levantando las manos, ella también quería hacerlo. Eran tres contra uno. Yuan Sijin perdió, pero no estaba enfadada. En vez de eso, dijo con voz solemne, «De verdad no sé si esta sea la decisión correcta. No te preocupes, abuela, yo protegeré a mi mami», le garantizó Lynn Sijin mientras se daba unos golpes en el pecho. Yuan Sijin acarició la cabeza de su nieto y suspiró. Al fin y al cabo, todavía era un niño, ¿qué podía saber él? No obstante, era un hijo filial, lo cual era algo digno de atesorar. Valió la pena el riesgo que corrió tu mami al tenerlos a ustedes dos. Lynn Sijin parpadeó, pues había escuchado a su tío decir que su madre había pasado por muchas cosas para poder darlos a luz a él y a su hermana. «No dejaré que nadie moleste a mami», dijo Lynn Sijin determinado, como si hubiera tomado una decisión. Yuan Sijin sintió que había dicho demasiado cuando él era solo un niño, así que lo levantó, lo sentó en su regazo y le dijo, «Sijin es el hombre de nuestra familia». «Desde luego que sí», dijo el niño levantando la barbilla con orgullo. Después de haber convencido a Yuan Sijin, la atmósfera en la mesa se iluminó. Somnolienta, Lynn Rixi se acurrucó entre los brazos de su madre, con su cabeza cayéndose a cada momento. Lynn Sijin la cargó y se alejó de la mesa con ella, pero pareció que la pequeña había percibido que su madre se estaba yendo, así que abrió los ojos. «Quiero comer». Lynn Sijin enmudeció, pues que la niña ya tenía sueño, pero aún así no podía dejar de comer. Lynn Sijin no tuvo más opción que sentarse de nuevo y después de darle unos cuantos bocados, la pequeña se quedó dormida. Yuan Sijin le dijo a su hija que llevara a la niña a descansar mientras ella limpiaba la mesa y Lynn Sijin asintió. Lynn Rixi aún no había tomado su ducha. Sería mejor que su madre se ocupara de eso por si se despertaba y hacía un berrinche mientras la aseaba. Parecía que Lynn Rixi no había dormido durante el día, puesto que ahora estaba teniendo un sueño profundo. Lynn Sijin le lavó la cara, las manos y las piernas y, ni así, mostró señales de querer despertar. «Mami, creo que Rixi nació en el año del cerdo», se lamentó Lynn Sijin. La niña comía y dormía bien. Lynn Sijin viró los ojos. «¿De qué hablas? Si tu hermana es un cerdo, entonces tú también». «No olvides que crecieron en el mismo útero». Lynn Sijin se sentó cerca de la cabecera de la cama y sacó su tableta para jugar un rompecabezas. «Yo nací en el año de la serpiente. Mi maestro dice que son animales de sangre fría», dijo el niño con la cabeza agachada. Lynn Sijin volteó la cabeza y miró las delicadas facciones de su hijo, quien tenía la cabeza inclinada por estar concentrado jugando. Se sintió agradecida hacia el maestro del niño, a pesar de que algunas de las cosas que había aprendido eran demasiado avanzadas para su edad. «¿Te agrada mucho tu maestro?», preguntó Lynn Sijin. «Claro que sí», respondió Lynn Sijin sin dudarlo un segundo. Y entonces, Lynn Sijin le dio unas palmadas en la cabeza. En ese momento, el teléfono que estaba en la mesa de noche comenzó a sonar. Como Lynn Sijin estaba cerca del teléfono, lo agarró y se lo dio a su madre. «Mami, te llaman». Ella se estiró para agarrar el teléfono y vio en la pantalla el nombre de Leo. La única persona que podía estar llamando era la señora William. En aquella época, aunque Lynn Sijin tenía su certificado de graduación, no tenía experiencia laboral y, por ende, no habría podido entrar a una empresa como Leo. La señora William le había dicho que se veía a sí misma de joven en Lynn Sijin y por eso la acogió. Fue por esa misma razón era que ella tenía la oportunidad de estar donde estaba ahora. Lynn Sijin sentía el máximo respeto por la señora William. «Ya hice todos los arreglos para que Chin ya regrese primero. Ella hará lo mismo por ti allá, solo necesitas regresar». «Entiendo». Lynn Sijin arropó a sus hijos con las sábanas y luego caminó hacia la ventana. Afuera reinaba la oscuridad, pero en su corazón había luz. Era como lo que Song Hingao había dicho, a que le temía si ya lo había dejado ir. Lynn Sijin enderezó su espalda. Tenía una carrera y sus hijos estaban creciendo bien. Además, la enfermedad mental de Yuan Sijin estaba bajo control. Todo iba bien. Después de todo, vivir en otro lugar resultaría lo mismo. «¿Lynn, me odias?» Preguntó la señora William después de un largo silencio. «No», respondió Lynn Sijin con honestidad. Lynn Sijin nunca había estado disgustada. Solo estuvo confundida al principio por la razón del por qué la señora William rompió su regla y, aún así, después de saber su historia con su difunto esposo, era imposible disgustarse. La señora William suspiró, como si quisiera decir algo más, pero no lo hizo, y en vez de eso, solo colgó el teléfono. Capítulo 76 Después de que terminó la llamada, Lynn Sijin se quedó de pie junto a la ventana, petrificada. Seguía mirando hacia afuera, pero no podía apreciar nada. «Mami» la llamó Lynn Sijin. Lynn Sijin se dio la vuelta y se encontró con el inmaculado rostro de su hijo. «Sí», respondió Lynn Sijin, sonriendo. Lynn Sijin dejó de lado su tableta, corrió hacia su madre y se abrazó a su pierna. «Mami», Rixi ya se durmió. «¿Puedes entrar conmigo en la ducha hoy?» «Claro», dijo ella en un tono cariñoso, apretando la mejilla de su hijo. Lynn Sijin sonrió feliz mientras jalaba la blusa de su madre. Se sentía emocionado, por fin podría pasar tiempo con ella ahora que su empalagosa hermana ya estaba durmiendo, porque si estuviera despierta, estaría haciendo berrinches para estar pegada a Lynn Sijin de nuevo. Él no pasaba tiempo a solas con su madre. Lynn Sijin encendió las luces del baño, la calefacción y llenó la tina con agua caliente. Lynn Sijin ya se había desvestido y ahora estaba desnudo. «El agua está lista». Lynn Sijin se dio la vuelta, vio que su hijo ya se había quitado la ropa y recorrió su mirada por la terza piel de Lynn Sijin. Él notó que lo estaba mirando, así que deprisa cubrió su entrepierna y se ruborizó. «Mami, ¿así que mi hijo conoce lo que es el pudor?» Lynn Sijin se burló adrede. Lynn Sijin agachó la cabeza para esconder su brillante rostro ruborizado, pues estaba avergonzado. Lynn Sijin dejó de burlarse y lo cargó hacia la tina. El niño se escondió entre el agua hasta que solo se podía ver su cabeza, en la cual su madre puso champú y comenzó a masajearla. Lynn Sijin estaba sentado en silencio en la tina mientras Lynn Sijin le lavaba la cabeza con suavidad. «Mami», dijo el niño, mirando el dulce rostro de su madre. «Sí». Lynn Sijin sonrió pero no dijo nada más y se dijo a sí mismo que debía buscar a un buen hombre que cuidara de su madre. De manera deliberada, ella le limpió algo de espuma que había en su nariz, pensando que su hijo había sido descarado al hablarle y no decir nada otra cosa. Ella no sabía que, en silencio, el niño estaba decidiendo buscarle un buen hombre, aunque los hombres buenos no eran fáciles de encontrar. El último día de julio, Lynn Sijin y sus hijos emprendieron el viaje de regreso. Lo único que llevaba era a los niños y algo de ropa, pues ya había alguien que se encargaría de arreglar todo lo demás en el país Z. En comparación con Lynn Rixi, quien tenía todos los sentimientos plasmados en el rostro, Lynn Sijin estaba tranquilo. La niña estaba emocionada, puesto que era la segunda vez que estaba en un avión. La primera vez que se subió a uno tenía tres años, pero no recordaba nada. Los niños eran curiosos, por lo tanto, tocaban todo lo que veían. Lynn Sijin ya no podía detenerla, solo podía dejarla juguetear en su regazo. Por suerte, no había extraños a los que pudiera molestar, pues las únicas personas que estaban junto a ella eran Yuan Sijin y Lynn Sijin. «Mami, quiero jugo». Lynn Rixi extendió su brazo mientras decía esto. Había visto que la azafata les había dado jugo a otros pasajeros. Ese día, Lynn Rixi tenía puesto un vestido color azul claro revelando su piel blanquecina y llevaba su negro cabello peinado en dos trenzas. Sus ojos eran tan brillantes que parecía que podían hablar por sí solos. «¿Qué jugo quieres?», le preguntó con amabilidad la azafata, al mismo tiempo que se inclinaba hacia la pequeña y adorable niña. Lynn Rixi parpadeó y señaló al vaso verde. «Este jugo es de kiwi, así que podría parecerte un poco ácido», indicó la azafata. La niña no parecía temerle a eso y solo asintió con la cabeza. La azafata le entregó el jugo, y como Lynn Rixi le parecía demasiado linda, le preguntó, «¿Cómo te llamas?». Lynn Rixi abrió la boca y mostró sus dientes, blancos como las perlas. «Me llamo Lynn Rixi, pero mi mami y mi abuela me llaman Rixi». «¡Qué bonito nombre!», halagó la azafata. Lynn Xinjiang acarició el cabello de su hija. «Su hija es muy bonita», dijo la azafata mientras sonreía. «Gracias», respondió Lynn Xinjiang, asintiendo con la cabeza de manera educada. Lynn Xinjiang miró a su hermana y después volteó a ver por conversaciones. Poco después de que la azafata se llevó el carrito, se escuchó la voz del piloto, «Pasajeros con destino a la ciudad B del país Z, estén preparados. Llegaremos al aeropuerto internacional de Dongchen en diez minutos». Diez minutos después, el avión aterrizó. Lynn Xinjiang cargó a Lynn Rixi, quien estaba durmiendo. Yuan Xinjiang agarró a Lynn Xinjiang y descendieron del avión. Desde el momento en el que bajaron, el niño comenzó a mirar a su alrededor y pensó, «Este es el lugar donde nació mi mami». «Voy por el equipaje», dijo Yuan Xinjiang, soltando la mano de Lynn Xinjiang. «Sigue a tu madre a la entrada y espérame allí». «De acuerdo». Lynn Xinjiang era un niño sensible. «Jan». Heruais caminó hacia ellos, detrás de él iba Xinjiang. Ambos habían ido a recoger a Lynn Xinjiang, Lin Xinjiang. Heruais no regresó al paisa, sino que se quedó allí para cuidar a su hermana, cuyo compromiso nupcial había sido cancelado. Él se enteró de que Lynn Xinjiang volvería gracias a una llamada telefónica. Por esa razón, había ido al aeropuerto junto con Xinjiang para recogerla. «¿Estás cansada?». «Yo puedo cargar a la niña por ti», dijo Heruais estirándose para cargarla en sus brazos. Lynn Xinjiang negó con la cabeza. «No es necesario, no me siento cansada. Hay que irnos». Heruais miró a Lynn Xinjiang antes de retirar la mano. Desde que supo que volvería, no había sonreído. Ella nunca mencionó nada acerca de regresar mientras estuvo en el paisa, ni siquiera había contemplado la idea de volver a ese lugar. Aún así, regresó después de haberse reunido con Song Qinggao. Lynn Xinjiang había dicho que odiaba a ese hombre, pero sus acciones demostraban lo contrario. Por su parte, Song Qinggao también había cancelado el compromiso con Erruiling. Heruais no se compraba el cuento que nada estaba sucediendo y, por eso, se sentía temeroso. Él miró a ambos niños y tensó sus manos, que estaban a sus costados. Se preguntaba si Lynn Xinjiang lo odiaría si supiera que él le ocultó la verdad en aquel entonces. Conforme los niños crecían, su conflicto interno y su culpa también. Esos pequeños eran tan lindos que no le desagradaban a nadie. Si él no hubiera dicho aquella mentira, quizás Song Qinggao habría estado con Lynn Xinjiang a causa de los niños. Sin duda, habría estado con ella. Él canceló el compromiso después de encontrarse con Lynn Xinjiang, era obvio que sentía algo por ella. Si Heruais no hubiera ocultado la verdad en aquel momento, los niños habrían tenido una familia completa. «Tío, ¿en qué piensas?» Lynn Xinjiang levantó la cabeza para mirar a Heruais, quien estaba en un trance y lo jaló de la camisa. Él recobró los sentidos y respondió deprisa, «Nada». Miró a Lynn Xinjiang y lo tomó de la mano. «¡Vámonos!» No obstante, el niño se soltó de Heruais y le dijo, «Puedo caminar yo solo». Lynn Xinjiang no lo odiaba, pero tampoco le agradaba. Heruais se frotó los dedos en señal de incomodidad. «¡Lynn Xinjiang!» Lynn Xinjiang lo llamó cuando vio su comportamiento. «Debes ser educado. Tu tío solo está preocupado por ti». «Lo sé», respondió el niño, bajando la mirada. No le gustaba tomar la mano de Heruais. «Está bien, no es momento de que hablemos. Hay que irnos». Heruais tomó el equipaje de Yuan Xinjiang. «¿Cómo estás?» Sonrió Yuan Xinjiang. «Bien». A Yuan Xinjiang le agradaba mucho Heruais. Él cargó el equipaje y entonces todo el grupo salió del aeropuerto. Lynn Xinjiang se fue en el auto de Heruais, mientras que Yuan Shijin y Lynn Shijian se fueron en el auto de Xinjiang. A través del espejo retrovisor, Heruais miró a Lynn Xinjiang, quien a su vez veía con una expresión dulce como su hija dormía. Heruais apretó las manos contra el volante. Quería decir algo, pero no lo hizo. Xinjiang se encargó de los arreglos de la vivienda de Lynn Xinjiang. La casa se ubicaba cerca de la tienda, lo cual le sería conveniente para ir a trabajar. Después de que llegaron a la casa y metieron el equipaje, Heruais les dijo que había hecho una reservación en un restaurante. Todo era nuevo en la casa, por ende, no podían cocinar. Antes de que Lynn Xinjiang pudiera responder a la propuesta, Yuan Shijin accedió, por lo que ella ya no pudo rechazarlo. Todos entraron de nuevo en el auto para ir al restaurante en el que Heruais había hecho reservación. Este último reservó una habitación espaciosa, por lo que aún tenían espacio entre los asientos de la mesa. «Quiero ir al baño», dijo Lynn Xinjiang, deslizándose de la silla. «Iré contigo». Yuan Shijin temía que el niño se perdiera. «No es necesario. Conozco el camino». Lynn Shijin sacudió la mano y fue él solo. Le preguntó al mesero dónde se encontraba el baño y lo encontró enseguida. Al entrar, se dio cuenta de que no había mingitorio para niños y el de adultos estaba demasiado alto. Se sintió frustrado y frunció las cejas. «¡Niño!» Se escuchó una voz burlona desde atrás. Capítulo 77. Lynn Shijin miró hacia atrás y vio al hombre que estaba de pie junto al lavabo, quien se estaba limpiando las manos de una forma elegante. «No eres lo bastante alto, ¿eh?» Dijo el hombre y levantó la vista con desgana. Lynn Shijin inclinó la cabeza hacia arriba. No se comparaba con él en cuanto a la altura, pero no podía permitirse dejar de tener una fuerte presencia. «No voy a orinar». No iba a admitir en frente de ese despiadado hombre que no era lo bastante alto para alcanzar el mingitorio para orinar. Song Jingao arrojó al basurero la toalla de papel con la que se estaba limpiando las manos y miró al niño. «¿Estás seguro de que no necesitas mi ayuda?» «No», dijo Lynn Shijin con la cabeza en alto. «Claro». Song Jingao se enrolló la manga, mostrando la parte superior de su musculoso brazo y una de sus manos estaba metida en su bolsillo. Miró el mingitorio y luego observó la altura de Lynn Shijin. «Eres obstinado». Lynn Shijin arrugó los labios, tenía la frente llena de sudor y estaba temblando. No podría retener la orina por mucho más tiempo, pero ni así admitiría que necesitaba ayuda en frente de ese desalmado hombre y, mucho menos, le pediría ayuda. Por tanto, hizo lo mejor que pudo por soportarlo. Song Jingao levantó una ceja y se apoyó en el espejo que estaba junto a él. Quería ver por cuánto más podría aguantar ese chico. En definitiva, su pequeño cuerpo albergaba una personalidad determinada. «¿Puedes decirme por qué eres hostil conmigo?» Lynn Shijin se enojó más. Ese hombre no quería a su madre y todavía se atrevió a besarla. No tenía derecho de hacer eso. Él quería buscar a un hombre mucho mejor que Song Jingao para ella. «¿Usted molestó a mi mami? No crea que no lo vi». Lynn Shijin lo miró. Si las miradas pudieran matar, Song Jingao ya estaría muerto. «¿Yo la molesté?» Aquellas palabras rondaron su cabeza mientras se preguntaba cuándo fue que el niño se percató que estaba molestando a su madre, si solo se habían visto dos veces. La primera vez fue cuando Lynn Shijin le dio una gran sorpresa. Song Jingao entrecerró los ojos. «¿Será posible que me vio cuando saqué a Lynn Shijin por la fuerza y la besé en las escaleras?» «Por eso, ajá». El hombre se enderezó, dio unos pasos hacia adelante, se agachó frente a Lynn Shijin, lo miró a la altura de sus ojos y luego echó un vistazo a sus piernas cruzadas. «Lo hice». «¿Qué harás al respecto?» Se burló. Lynn Shijin lo miró con más intensidad. Quería devorarlo como un tigre, le temblaba el cuerpo, pero le costaba distinguir si era porque estaba aguantando las ganas de orinar o porque estaba enfadado. «Ruégame y te ayudaré». «¿Qué te parece?» Song Jingao se puso de pie y se sacudió su impoluta camisa. «Pero si no me necesitas. Ya me voy». Lynn Shijin se estaba orinando y las lágrimas estaban a punto de brotar de sus ojos. «No, no se vaya». «Necesito. ¿Con quién viniste?» «Con mi mami, la abuela, me estoy orinando». Lynn Shijin tenía los ojos enrojecidos y tenía un aspecto lastimero, así que Song Jingao dejó de provocarlo, se colocó enfrente de él y le dijo, «Quítate tus pantalones». Lynn Shijin era rápido y se quitó los pantalones en un segundo. Song Jingao lo levantó a una altura adecuada y caminó hacia el mingitorio. «Gracias», dijo Lynn Shijin después de haber orinado. Esto hizo que Song Jingao se sorprendiera, pues nunca pensó que el niño le daría las gracias. Después, se puso los pantalones de nuevo y miró a Song Jingao. «Soy bueno para diferenciar entre el rencor y la gratitud. El hecho de que me haya ayudado no significa que lo voy a perdonar». El hombre se quedó sin palabras. «¿Perdonarme? ¿Hice algo que requiera que ese niño me perdone?» Cuando Song Jingao iba saliendo del baño, agachó la mirada para ver al niño. «¿En qué habitación se están quedando?» Preguntó él. «En las seis», respondió Lynn Shijin. Song Jingao vaciló en sus pasos, miró al niño y pensó que era recabido. «Debo irme». Lynn Shijin sintió que Song Jingao pudo notar que le había mentido y entonces salió corriendo. Era una gran desgracia el hecho de que se hubiera encontrado con ese despiadado hombre justo en el momento en el que habían vuelto, por ello se aseguró de que nadie lo estaba siguiendo antes de recargarse contra la pared. Levantó la mano y ayudado de su smartwatch, llamó a su maestro para pedirle ayuda. En un momento, la llamada se conectó. «Maestro, he visto a ese cruel hombre otra vez». «MMM», Lynn Shijin le explicó a su maestro lo que había pasado cuando vio a Song Jingao. «Ahora estamos en un restaurante, ¿cómo puedo avergonzarlo en público?» Lynn Shijin se limpió la cara. Al otro lado de la línea, se escuchó un silencio por un minuto antes de que surgiera una pregunta. «¿Tienes dinero?» «Sí, ve a una farmacia y compra una caja llamada Durex». Si los empleados te preguntan acerca de esto, les dices que los estás comprando para tu padre. Si no hay farmacia cerca, puedes comprarla en el supermercado. Después de haber comprado la caja, vas a «entiendo». Al terminar de escuchar a su maestro, Lynn Shijin corrió hacia la recepción y preguntó, «¿Hay alguna farmacia o supermercado cerca de aquí?» «Sí». «Saliendo de aquí, darás una vuelta a la derecha y allí hay un supermercado cerca». «Gracias». Lynn Shijin siguió las instrucciones de su maestro y logró comprar la caja de Durex, la cual abrió y se deshizo de ella. Como se preguntaba qué era lo que había dentro, tocó los pequeños empaques y quiso abrir uno para ver qué era, pero su maestro le había dicho que no hiciera eso y, al ser un niño obediente, no lo hizo. En cambio, resistió la curiosidad, regresó al restaurante y, estando allí, preguntó en la recepción, «Señorita, ¿hay algún cliente de apellido Song aquí?». Lynn Shijin tenía grandes, oscuros y brillantes ojos, una nariz respingada y un rostro delicado. Tenía el aspecto de un caballero si se paraba erguido. Era atractivo y a la gente le gustaban las cosas bellas. La recepcionista era entusiasta y señaló hacia la habitación 6. «Es allí». «La habitación 6». «¿Habitación 6?». Lynn Shijin parpadeó. Con razón me descubrió cuando mentí. «Él se está quedando en esa habitación». «Gracias, señorita». Y entonces, corrió hacia dicha habitación, se estiró para alcanzar la manecilla de la puerta y la abrió. Había solo cuatro hombres en aquel amplio dormitorio. La mesa estaba llena de platos que parecían intactos. También había copas de vino, de las cuales bebían los hombres que allí se encontraban. Cuando la puerta se abrió de repente, ocho pares de ojos voltearon a ver quién era, pues los camareros habrían tocado si hubieran sido ellos. «¿Por qué hay un niño afuera?». «Debe haberse equivocado de habitación». No obstante, Wang Hin se volvió para ver a Song Jingao ya que él conocía quién era ese niño. Lo había visto en una foto cuando estaba investigando a Lin Xinjiang. «¿Te equivocaste de habitación?», preguntó el señor Li de Senda mientras lo miraba. Lin Xichen negó con la cabeza y señaló a Song Jingao. «No, lo estoy buscando a él». Así que no se equivocó de habitación. Todos voltearon a ver a Song Jingao mientras trataban de sacar conjeturas en sus cabezas. Por su parte, Wang Hin quería mirar la expresión del niño. El señor Li se preguntó cuál sería la relación entre ese niño y Song Jingao. Lin Xichen entró en la habitación, siendo observado por todos, sacó los durex de su bolsillo y se los entregó a Song Jingao. «Señor, hace rato se le cayó esto en el baño». «Vine a regresárselo». ¿Qué fue lo que se le cayó?». Todos voltearon a ver lo que había en las manos de Lin Xichen, y al mirar lo que era, Wang Hin se quedó perplejo, al igual que el señor Li. Song Jingao frunció el ceño mientras miraba a Lin Xichen, quien tenía una inocente mirada en su rostro. «¿En dónde consiguió esto?». «¿Sabe para qué sirven?». «¿Son del niño?». «Interesante, señor Song». «¿Lleva esto a todos lados en caso de emergencia?». El señor Li por poco y escupía el vino que acababa de beber». «Zong Jingao, el señor Song, el director general de Banjue, el hombre que parecía ser despiadado e indiferente todo el tiempo, ¿tiene el hábito de llevar condones consigo?». «¿Él?». «¿El mismo hombre que suele ver los canales de economía?». «Ja, ja». El señor Li acababa de averiguar algo contrario a su digna imagen pública, por lo que sintió que debía borrar la impresión que tenía de Song Jingao y crear una nueva. Wang Hin miró al techo en silencio. «¿Desde cuándo empezó a tener este hábito?». Lin Xichen solo era un niño de cinco años y se veía inocente. Combinado con el hecho de que Song Jingao había ido al baño antes, todos creyeron que los condones en verdad eran suyos. Un infante de cinco años no podría saber lo que era eso y, como era natural, todos creerían lo que Lin Xichen había dicho. Song Jingao tenía una expresión sombría. Miró los durex que estaban en las manos del niño y le preguntó, «¿Estás seguro de que son míos?». Lin Xichen sabía que su plan había funcionado cuando vio la expresión en los rostros de todos. «Se le cayeron estos objetos y yo los recogí por usted. Desde luego que son suyos». Lin Xichen asintió con la cabeza. Capítulo 78. Todos estaban viendo cómo sería la reacción de Song Jingao. «¿Lo va a admitir o no?». Si lo hacía, sería demasiado vergonzoso el hecho de llevar esos objetos consigo. «¿Estaba preparado para tener sexo?». Los labios del señor Li temblaron, él quería reírse, pero sabía que no debía hacerlo, así que se contuvo. A un lado de él estaba su asistente, quien sacó su teléfono y tomó una foto, pero Wang Jing se puso de pie para intervenir, puesto que si esa foto se hacía pública, sería desastroso para la reputación de Song Jingao. Sin embargo, justo cuando Wang Jing se movió un centímetro, Song Jingao lo agarró y le dijo, «Siéntate». Entonces, se estiró para tomar la caja de durex de las manos de Lin Xichen y la miró por un segundo antes de meterla en su bolsillo. «Gracias». Lin Xichen se quedó atónito y se sintió extraño. «¿Por qué no está enojado?». Es obvio que los otros señores se estaban burlando de él. Song Jingao pudo percibir su confusión, así que se inclinó a la altura de su oído. «¿Alguien pagará por lo que hiciste?», le dijo. Lin Xichen lo miró. «¿A qué se refiere?». Pero, por desgracia, Song Jingao no tenía interés en darle explicaciones y, en vez de estar molesto por la trampa que le tendió el niño, parecía que se había mantenido de buen humor. Luego, tomó el vino que el señor Li le había servido y lo bebió. Wang Jing estaba anonadado. Por su parte, el señor Li también estaba confundido. «¿No debería estar tratando de encubrirse en este tipo de situaciones vergonzosas?». «¿Por qué solo lo admitió?». «¿Acaso es un encubrimiento, o de verdad los condones no eran de él?». El señor Li no podía entenderlo y tampoco podía hacer preguntas. En lugar de eso, miró a Lin Xichen. «Oye, pequeño, ¿no quieres cenar aquí?». Lin Xichen negó con la cabeza y luego miró a Song Jingao. Tenía muchas preguntas en su interior. «¿Por qué no está enojado?». No lograba comprenderlo, así que lo único que pudo hacer fue darse la vuelta e irse. En la habitación, Lin Xichen salió a buscar a su hijo, pues se percató de que no había vuelto enseguida. «Xichen». Cuando Lin Xichen salió de la habitación de Song Jingao, escuchó la frenética voz de su madre y corrió hacia ella a toda prisa. «¡Mami!». Lin Xichen se dio la vuelta al escuchar su voz, miró que su hijo estaba corriendo hacia ella y suspiró aliviada. Se agachó para darle la bienvenida en tanto Lin Xichen corrió hacia sus brazos. «¿En dónde te metiste?». Lin Xichen tenía una seria mirada en su rostro. «¿Qué tal si se perdió?». «Este lugar es demasiado grande y me perdí», dijo Lin Xichen con la cabeza gacha y un tono de voz suave. Sin embargo, ella no le creyó, pues sabía que su hijo tenía una estupenda memoria. «¿Cómo es posible que se haya perdido?». «Dime la verdad», replicó Lin Xichen mientras lo agarraba de la cabeza y hacía que la mirara. «En el baño no hay mingitorio para niños». No pude orinar hasta que un señor entró y me ayudó. Por eso me retrasé. «¿Por qué no me dijiste la verdad desde el principio?». «Porque no es algo bueno de decir». Lin Xichen hizo un mohim. Se veía un poco apenado, pero así era su personalidad. Lin Xichen se puso de pie y lo agarró de la mano. «Regresemos a comer». Los platos ya estaban servidos. Lin Xichen estaba perdido en su mundo. Todavía estaba pensando en lo que Song Jingao le dijo. «¿Alguien pagará por lo que hice?». «¿Quién será esa persona?». Después de comer, Yuan Xichen llevó primero a los niños a la casa, puesto que luego de haber tenido un largo vuelo, debían volver para ducharse y descansar. «Los llevaré a ellos primero y luego regreso por usted», dijo Qin Ya. «Bien, cuando vuelvas, ve directo a la tienda. Yo iré para allá más tarde». Había muchos asuntos que atender en la inauguración de la sucursal de Leo. Lin Xichen era la encargada. Por ello, había muchas cosas sobre las que tenía que decidir. «De acuerdo». Qin Ya entró en el auto. Lin Xichen se sentó en el auto y suspiró cuando vio que su madre estaba de pie junto a Eru Aiz. Si tan solo Eru Aiz fuera más guapo y rico que Song Jingao. «¿Hay algo que quieras decirme?». Len Xichen miró al auto que se alejaba. «Hablemos mientras caminamos». Eru Aiz se acercó a ella y quiso tomar la mano de Lin Xichen, pero a mitad del camino, retiró su mano. Se sentía culpable por saber que Eru Yilin había causado aquel accidente y por eso se sentía apenado con Lin Xichen. «¿En qué estás pensando?», preguntó ella. Él había estado dudoso mientras estaban en el auto y durante la comida estuvo muy ausente. Era obvio que estaba cabilando en algo. Eru Aiz rió. Por un lado, estaba la mujer a la que amaba y, por el otro, estaba su hermana. El conflicto interno que tenía no podía describirse solo como un simple pensamiento. «¿Yan, crees que soy bueno contigo?», preguntó Eru Aiz mirando la calle de enfrente. «Sí», respondió Lin Xichen con sinceridad. Él era bueno con ella y eso era algo sobre lo que Lin Xichen no tenía dudas. Eru Aiz se quedó callado por un momento. «¿Y qué pasaría si…? Quiero preguntarte qué pasaría si…». Lin Xichen sonrió, pues era extraño ver que Eru Aiz se comportara así. «Sólo dímelo». Él pensó en cómo decírselo. «¿Qué pasaría si descubres que no soy tan bueno?». «¿Me odiarías?». «¿Cómo sería eso posible?». Lin Xichen no sabía que él estaba tanteando el terreno. «Quizás es solo que así soy». Río con amargura. «¿Qué puedo hacer para que te enamores de mí?». Ella bajó la cabeza y se mordió los labios. Habían pasado seis años, lo cual no era poco. Ese hombre ya no era el veinteañero que era antes, pero era cierto que la había esperado por un largo tiempo. Lin Xichen pensó que aunque no lo amaba, tal vez no debería decepcionarlo porque había sido tan bueno con ella. Además, Yuan Xichen también tenía una preocupación en particular acerca de su matrimonio. «Déjame pensarlo». Ella no podía aceptar eso tan rápido. Eru Aiz se detuvo y miró sorprendido a Lin Xichen. «¿Qué? ¿Qué dijiste?». «Está, está diciendo que sí». Lin Xichen miró los árboles sombrilla que estaban a un lado de la calle. «Sé que eres bueno conmigo y mi madre tiene la esperanza de que podamos estar juntos», dijo tranquila. «Yo, yo no quiero decepcionarte». No se trataba de amor ni de atracción, ya que cuando lo miraba no sentía nada por él, sino que se trataba del hecho de que ese hombre había estado para ella por demasiado tiempo. Esa era la razón de que Lin Xichen sentía que si lo rechazaba, se vería como si fuera una mujer despiadada, pensaba que si no estaba destinada a tener un amor en la vida, por lo menos no debía decepcionar a ese leal hombre. Dejarlo ser feliz es como devolverle el favor, ¿no? Si Eru Aiz estuviera en el paisa, estaría feliz. No obstante, sentía que el corazón se le encogía. Podía percibir que Lin Xichen le había dicho que sí, no porque él le gustara, sino porque había cuidado de ella por muchos años. Solo estaba devolviéndole el favor y entre más actuaba de esa manera, él se sentía más estresado. Después de todo, Eru Aiz le había mentido. ¿Qué pasaría si se entera de la verdad? No se atrevía a pensar en ello. ¿Jan? Sí. Lin Xichen se dio la vuelta y, antes de que pudiera ver con claridad el rostro de Eru Aiz, él la abrazó muy fuerte, como si fuera a perderla en cualquier momento. Ella no se movió, pero tampoco lo rechazó, sino que solo se quedó allí, en silencio. Podía notar el conflicto interno y la ansiedad de Eru Aiz, pero pensó que era porque ella tenía ese efecto en él, así que también lo abrazó y le dio unas palmadas en la espalda. De ahora en adelante, trataré de ser amable contigo. Ya pensaría más tarde en cómo lidiar con la madre de Eru Aiz acerca de ese asunto. Eru Aiz se tensó. ¿Amable conmigo? Él enterró su cabeza en el cuello de Lin Xichen. Me da miedo que seas amable conmigo. Si ella se enteraba de la verdad, cuanto más amable fuera con él, más lo odiaría en el futuro. ¿Quieres que te lleve a la tienda? No es necesario. ¿Quiero echar un vistazo? Yo iré sola, dijo ella en voz baja. Lo que dijo Lin Xichen era cierto. Ese lugar no era un buen sueño para ella y aún así, sentía algo por ese sitio. De acuerdo. Mándame una invitación cuando tu tienda esté abierta. Está bien. Sonrió ella. Lin Xichen tomó una inhalación profunda al ver que Eru Aiz se subía a su auto y luego caminó en un lado de la calle. Eran los primeros días de agosto. Todavía hacía calor. Por eso había sudor en su frente. ¿Quiere que la lleve? Un taxista se detuvo junto a ella, pues estaba tratando de conseguir algún pasajero. Lin Xichen voltó la cabeza y su expresión cambió en cuanto vio el rostro del conductor del taxi. Que no es él. Capítulo 79. En la mente de Lin Xichen surgió el recuerdo de un rostro parecido al de ese hombre, pues era parecido a quien había conducido hacia ella en el momento de su accidente. En aquel entonces ella estaba aterrada y, todavía ahora, sentía el miedo latente. Lin Xichen recordaba ese rostro con claridad. La conclusión de la investigación policial fue que el accidente se ocasionó por un error en la maquinaria. El conductor del taxi murió y ella resultó herida. También se determinó que el conductor del camión no había sido la causa principal del accidente, pero aún tendría que asumir la responsabilidad. Mientras tanto, Eru Aiz sacó a Lin Xichen del país debido a las heridas provocadas por el accidente. Ella no tenía claro qué fue lo que pasó después. A pesar de que se dijo que el freno había fallado, él, como conductor, había conducido su vehículo hacia otro auto en vez de tratar de aminorar los daños. Y esa era la parte extraña de los hechos. Lin Xichen se sentía extraña. ¿Acaso este conductor puede manejar un taxi? Señorita, ¿no quiere que la lleve? Preguntó de nuevo el hombre. Al parecer, no reconocía a Lin Xichen, cuya expresión facial era sombría. ¿Todavía tiene permitido conducir un taxi? Preguntó ella con un tono frío. Disculpe, ¿a qué se refiere? Yu Dao Du también se sintió extraño. Lo único que él quería era conseguir un pasajero. Si no está buscando taxi, ¿por qué tiene que ser tan dura? Lin Xichen no quería preocuparse por el pasado, pues sus hijos estaban bien. Sin embargo, todavía sentía odio por ese tipo de personas, así que no le respondió al taxista y se alejó. Enfadado, Yu Dao Du la siguió en su auto. Oiga, ¿a qué se refería hace rato? Explíquese. Yo ni siquiera la conozco. ¿No cree que es grosero de su parte que le haga comentarios así a las personas? Lin Xichen frunció el ceño. No iba a ser un escándalo al respecto, pero parecía que él sí quería hacerlo. Aún así, ella se detuvo y le dijo, no voy a hablar del pasado, así que deje de seguirme, ¿de acuerdo? Lin Xichen siguió caminando aún más rápido. Perplejo, Yu Dao Du tenía el pie en el freno mientras veía que Lin Xichen se alejaba. Por la forma en que le había hablado, parecía que ella lo conocía, pero él no. La actitud y el enojo de esa mujer significaban que lo conocía. Quizás había conocido a mi difunto hermano. Yu Dao Du apretó los dientes y como quería saber qué era lo que estaba pasando, siguió a Lin Xichen en su auto despacio. A mitad del camino, Lin Xichen tomó un taxi hacia la tienda, pero no se dio cuenta de que alguien le estaba siguiendo. Ella ya había visto los planes que se tenían para la decoración y la remodelación de la tienda. Todo lo que tenía que hacer era revisarlo en persona. Ya estaba casi listo. Señorita Lin Xichen ya se acercó y le mostró los planos del interior. La tienda se ubicaba en el área metropolitana de la ciudad B. Aunque la señora William había abierto esa sucursal a causa de un intercambio que hizo, no dejaba de ser fruto de su sangre y sudor, por lo que seguía siendo cuidadosa. Después de que se hizo la investigación del mercado, todo se escogió de manera meticulosa, desde la ubicación de la tienda hasta la decoración interior. Todo está hecho a la medida, así que puede que tome un tiempo que esté listo. A pesar de eso, no debería ser demasiado, debería estar en cuestión de semanas, dijo Xin ya. Esto ha sido duro para ti, asintió Lin Xichen. En su mayoría, Xin ya era quien se encargaba de gestionar esos asuntos. Está bien. Sonrió Xin ya. Ella tuvo la oportunidad de trabajar en Leo gracias a Lin Xichen, quien la acogió cuando la rechazaron por primera vez allí, aunque era su asistente, había aprendido muchas cosas de ella. Además, había sido muy amable con Xin ya y no era egoísta cuando se trataba de compartirle su experiencia, lo cual le ayudaba mucho. Yo estaré aquí. Usted acaba de tomar un largo vuelo, debe estar cansada. Vuelva y descanse. Yo tomaré nota del progreso aquí. Lin Xichen lo pensó. Bien, entonces regresaré primero. Llámame si surge algo. Los niños acababan de llegar a un lugar nuevo y desconocido, por lo que se preguntaba si se sentían desacostumbrados a este lugar. Lin Xichen salió de la tienda. Como recién había regresado a ese lugar, no tenía auto. Por ende, solo podía tomar taxis, así que se quedó de pie a un lado de la calle, esperando a que pasara un taxi. Yud Aoudou, quien la había estado siguiendo, la vio allí de pie, así que se acercó en el auto y se detuvo enfrente de ella. «Señorita, ¿usted conoce a mi hermano?» Cuando Lin Xichen vio que era de nuevo ese hombre, su rostro se tornó sombrío. «¿Me estaba siguiendo? ¿De qué está hablando?» Dijo ella, con un tono de disgusto. Era desafortunado encontrarse con una persona que le había causado desdicha justo en el momento en el que había regresado a ese lugar. Y si no fuera suficiente, esa persona acababa de acosarla. «¿Cómo podría mantenerme de buen humor con estas cosas?» Yud Aoudou no estaba molesto con Lin Xichen por su actitud. «Me da la impresión de que usted me conoce, pero yo estoy seguro de que nunca antes de hoy la había visto. En definitiva, la persona de la que usted habla no soy yo, quizás es mi hermano, quien murió hace seis años. Dijeron que se suicidó, pero yo descubrí que eso no era cierto». Lin Xichen dio un paso hacia atrás. «¿Su hermano?» Ella se sintió confundida. «¿Está muerto?» El conductor que chocó contra mí está muerto, como si Yud Aoudou temiera que ella no le creyera, sacó su cartera, en la cual tenía una foto de su hermano y él. «Mire», dijo en cuanto se la entregó. «Yo soy el de la derecha, el de la izquierda es mi hermano». Lin Xichen alargó la mano para agarrar la foto, miró la foto y luego miró a Yud Aoudou. «¿Sí se parecían?» El taxista y su hermano se parecían mucho y, ahora que lo pensaba, el conductor se parecía más a su hermano. «¿Su hermano está muerto?» Preguntó Lin Xichen, incrédula. La mirada de Yud Aoudou se tornó seria cuando ella mencionó a su difunto hermano y solo asintió con la cabeza de manera solemne. Tenía uremia y el tratamiento era muy costoso. Nuestra familia no tenía dinero, por lo que era un caso perdido. No obstante, mi hermano de pronto publicó en sus redes sociales que era rico. «¿No le parece raro que una persona así se suicide de repente?» Esta pregunta rondaba en el corazón de Yud Aoudou. Él había estado investigando, pero no pudo encontrar más evidencia. Sin embargo, la reacción de Lin Xichen le hizo sentir que ella podría ser una pista. En efecto, el hecho de que haya publicado que era rico y que después de haya suicidado es raro. Era lógico que si era rico, podía pagar el tratamiento de su enfermedad y así habría tenido esperanzas de vivir. ¿Por qué decidiría suicidarse? Todo eso era confuso. No obstante, eso no tenía que ver con ella, así que le devolvió la foto a Yud Aoudou. «Lo siento, yo no tengo nada que ver con esto». Él tomó la foto y la volvió a guardar en su cartera, pues sabía que no podía apresurar eso. «¿Quiere que la lleve?» «Puedo llevarla a donde necesite». «No es necesario», rechazó Lin Xichen. «No está aquí de pie en la calle esperando un taxi». Lin Xichen se quedó quieta allí parada. «No soy un mal hombre y no la voy a engañar con la tarifa del viaje», dijo Yud Aoudou con sinceridad. Lin Xichen lo dudó por un momento para después entrar en el auto, ya que ese hombre no parecía ser una mala persona. «¿A dónde la llevo?» preguntó Yud Aoudou. «A Puerto Dorado», replicó Lin Xichen. «Yud Aoudou ya no habló más del tema y, en vez de eso, se presentó. Soy Yud Aoudou. Puede decirme Aoudou». Pero Lin Xichen no le respondió, pues sintió que el hombre estaba siendo demasiado entusiasta. «¿Es muy pronto?» Después de que dijo esto, él se dio cuenta de que había revelado demasiada información para ser la primera vez que se veían. Quería dejarle una buena impresión a Lin Xichen y de ese modo poder averiguar cuál era la relación que tenía ella con su hermano y por qué estaba tan molesta. Ambos lugares, la tienda y Puerto Dorado, estaban cerca, por lo que era un viaje de seis minutos. Cuando llegaron, Lin Xichen pagó por la tarifa y se bajó del auto. «¿Podemos ser amigos?» La llamó Yud Aoudou. «No lo conozco y no me gusta ser amigos. Lo siento», lo rechazó Lin Xichen. Sin embargo, Yud Aoudou no se rindió. Se bajó del auto para perseguir a Lin Xichen, cuando de pronto, alguien le bloqueó el paso. «¿Qué está haciendo? ¿Sabe quién es ella? ¿Quién es usted?» Yud Aoudou miró al hombre que acababa de impedir seguir a Lin Xichen. «No importa quién soy yo, lo que importa es que no puede tener pensamientos acerca de ella. ¿Puede mantener esto en mente?» Advirtió Wang Hing. Lin Xichen se dio la vuelta cuando escuchó la voz de Wang Hing y su expresión se tornó todavía más oscura. «Señorita Lin». Wang Hing cambió su actitud a toda prisa, sonrió y se acercó a ella. «El señor Song quiere verla». Capítulo 80. Lin Xichen no se sorprendió de que Wang Hing estuviera aquí, pues fue él fue quien la obligó a volver y sabría dónde residía. Era un buen momento ya que ella también tenía algo que decirle. «¡Vamos!» Lin Xichen caminó hacia el auto de Wang Hing. Wang Hing no se fue enseguida, en cambio miró a Yud Aoudou. «No está permitido molestarla, así que la próxima vez que la vea no seré tan amable como ahora». Wang Hing entró en su auto después de advertirle al hombre mientras que Lin Xichen estaba callada y no preguntó nada, solo miró por la ventana con ojos indiferentes. Wang Hing le devolvió la mirada y luego se centró en conducir. El paisaje en el lado de la carretera se hizo más y más familiar, como si no hubiera cambiado en seis años. Era el camino a la villa. Lin Xichen frunció el seño. Aunque no había vivido aquí mucho tiempo, recordaba con claridad todo lo que había pasado aquí. Pronto, el auto se detuvo y Lin Xichen suspiró. Cuando se sintió tranquila abrió la puerta del auto para bajar. Wang Hing no parecía tener intenciones de entrar y en lugar de eso dijo, «El señor Song está esperando dentro». «Entrará sola». Lin Xichen lo miró. «¿Sabes por qué me busca? No tengo claro los asuntos privados de mi jefe». Lin Xichen rió. Así era el hombre de Song Hing Gao, aun si había algo contra ella, no diría nada así que su pregunta era inútil. Entonces, se dirigió a la puerta, respiró hondo y la abrió. El salón era amplio, luminoso y limpio. A la derecha estaba el piano que Lin Xichen había enviado. Seguía en la misma posición, como si nunca se hubiera tocado a lo largo de los años. Después de su accidente, había abandonado el país con rapidez y no se había llevado ninguna de sus cosas, ni su ropa, sin mencionar su piano al cual se acercó. El lugar parecía no haber cambiado. Seguía teniendo el mismo aspecto que cuando se fue. «¿Aún recuerdas este lugar?» En el segundo piso había un hombre vestido con camisa negra. Sus mangas estaban dobladas mostrando su musculoso antebrazo. Tenía una mano en el bolsillo y la otra sostenía un vaso de líquido rojo que se balanceaba con sus movimientos, tal como si estuviera vivo. Lin Xichen levantó la cabeza y esbozó una leve sonrisa. «Señor Song». La expresión de Song Hingao se congeló. «¿Señor Song?» Ella solía ser la primera en llamarlo así, pero después de que ella le hubiera hablado por su nombre, le había disgustado ese antiguo título ya que le parecía extraño y distante. Por ello, prefería que lo llamara por su nombre. «¿Aún te resulta familiar el lugar?» Bajó las escaleras. «Ha pasado demasiado tiempo por lo que no recuerdo todos los detalles». Lin Xichen no quería admitirlo. Además, había bloqueado todos sus recuerdos relacionados con él, incluidos sus sentimientos. «¿Hay algo que quiera decirme?» «Después de todo, usted me llamó aquí». Lin Xichen se sentó en el sofá, con las piernas cruzadas de manera elegante y colocó su brazo junto al reposabrazos. Fue un buen momento. Yo también tenía algo que decirle al señor Song. «¿Tenía algo que decirme?» Esto fue un poco sorprendente para Song Jingao, quien puso el vino tinto delante de Lin Xichen. «¿Para ti?» «Gracias», respondió Lin Xichen con cortesía. Song Jingao levantó la ceja. «Ese tono y esa mirada. ¿En verdad me tratará como a un extraño?» Contuvo sus sentimientos de descontento y se sentó frente a ella. «¿Qué quieres decirme?» Las manos de Lin Xichen se cerraron con fuerza. «Hace seis años debíamos divorciarnos según el acuerdo. Sin embargo, por mi culpa no se firmaron los papeles del divorcio y ha sido un inconveniente para usted, por lo que pido disculpas». «Esta vez estoy aquí para firmar el divorcio. ¿Eso es lo que quieres decirme?» Song Jingao interrumpió. Le había dicho que había cancelado la boda con Errui Lin. «¿Ahora ella estaba aquí, hablándole de esto? ¿No fue claro la última vez?» Su expresión se volvió sombría. «Sí, he pensado en las palabras del señor Song. Incluso si usted pudiera aceptarlo yo no podría. Así que por eso, según las palabras del señor Song, y según nuestro acuerdo, vamos a divorciarnos». Sus manos estaban húmedas cuando terminó sus palabras. Song Jingao hizo una mueca mientras su delgado cuerpo se recostó en el sofá y la miró con indiferencia. Su mirada la hizo sentir amenazada, como si tuviera un cuchillo en la espalda. Después de un largo rato encontró su voz. «Si estás libre, podemos hacerlo hoy, como si hubiera pensado en algo divertido», Lin Xinjiang se rió de forma burlona. «¿Cómo podría olvidarme de eso?» «El señor Song no hace estas cosas el mismo, sino que hay que decírselo a Wang Jing, el asistente». Song Jingao frunció el seño. «¿Terminaste?» Lin Xinjiang asintió con la cabeza y se sentó recta, preparada para oírlo decir la razón por la que la buscaba. En lugar de hablar, buscó un artículo de las noticias en su teléfono y le entregó el teléfono. Lin Xinjiang se sintió confundida y miró con ojos curiosos. Se tensó cuando vio la foto y tomó el teléfono de inmediato. En la foto estaba su hijo y el fondo parecía un restaurante y en la mano de Lin Xinjiang había algo y Song Jingao también aparecía con claridad en la foto. «¿Qué es esto?» Cuando estaba hablando de negocios con el señor Lee del grupo Zenda, su hijo irrumpió con esa cosa en la mano, dijo que era mío delante de la gente por lo que alguien tomó una foto de esa escena y la subió a internet. Se desabrochó el cuello de la camisa con sus delgados dedos y, con una mirada despreocupada, dijo «Esta noticia ya se había difundido». «¿Sabes lo que los demás han estado diciendo sobre mí?» Lo que le sorprendía a Lin Xinjiang no era que Lin Xinjiang hubiera metido en problemas con Song Jingao, sino de dónde podía haber sacado Lin Xinjiang esa cosa ya que solo tenía cinco años. Lo siento, en definitiva le enseñaré que eso no era correcto, Lin Xinjiang nunca sería capaz de obtener algo así. ¿Y si de verdad se le había caído? No es mío, la voz de Song Jingao era baja. Se dio cuenta de lo que Lin Xinjiang estaba pensando, si no fuera por su racionalidad habría agarrado el cuello de la mujer y le habría gritado. No tenía la costumbre de llevar eso a todas partes. Lin Xinjiang hizo una mueca. «Mi hijo es todavía joven. Dudo que sepa qué es eso». «¿Por qué te lo daría a ti y no a alguien más?» Lin Xinjiang aún creía en su hijo. Era un poco astuto, pero nunca se le ocurriría utilizar esto para inculparlo. «Ajá. Bien». Song Jingao se levantó, sus dedos desabrocharon uno a uno los botones de su camisa. La miró desde arriba, su mirada condescendiente era perversa y salvaje. Lin Xinjiang retrocedió de manera inconsciente y observó con ojos cautelosos. «¿Qué está haciendo?» Song Jingao sonrió. «Voy a demostrarte que no tengo la costumbre de usar esas cosas». Lin Xinjiang se quedó sin palabras. «Se lo preguntaré cuando vaya a casa y doy por terminada la conversación por hoy». Se levantó y se preparó para irse. Sin embargo, su muñeca fue agarrada por Song Jingao. «El final de esta conversación no lo decides tú». Lin Xinjiang solo sintió que su corazón estaba a punto de estallar. Estaba aterrorizada y no se atrevió a girar la cabeza para mirarlo. «Haré una comprobación exhaustiva». «En definitiva, me disculparé si resultó ofendido, señor Song. En lugar de dejarte ir a comprobarlo, prefiero mostrártelo ahora». Él la empujó y el cuerpo de Lin Xinjiang cayó hacia atrás en el sofá mientras que Song Jingao se le echó encima. Suscríbete al canal para más contenido. Si te gustó el video regálame un like. Nos vemos en el siguiente video. Bye.